Saludos, soy Néstilamente Maestra y este es el ADN. Bien, este es un ADN sumamente especial porque marca el regreso de lo que es Néstilamente Maestra como artista. Es el tema Juego de Ejandel Featuring Omar Kors. No sabíamos que iba a pasar con el tema hasta que decido enviarle a Ejandel y Ejandel sin decirme nada se monta en el tema porque a él le encantó una experiencia bien diferente a las demás experiencias de cuando hago pistas porque cuando uno hace música pues la siempre ha hecho para otra persona. En este caso la hice para mí mismo. Básicamente es un single que saqué bajo White Entertainment pero es un single que es mío como artista. Tuve que estar detrás de todo lo que es el proceso, promocionar el tema y de verdad fue una experiencia bien chévere. Fui a los premios, los premios Tu Música. No es tan fácil como la gente lo piensa, ¿verdad? Piensa que ser artista es solamente meterte a un estudio y grabar y definitivamente es mucho más que eso. Vamos a desglosar un poco lo que es la pista del tema, que es una pista que no es tan complicada porque yo no me compliqué. Es una pista bastante comercial a pesar de que Omar Kors tiró bastante calle en el tema. Pero el coro era bastante comercial. Tengo que ponerme los espejuelos porque ya estamos ciegos. Bien, este tema nace con unos pads, unos tonos bastante comerciales. Deja a ver dónde es que está ese, los plugs, yo creo que eran estos. No, esto es un pad que añadí después. Los plugs, voy a buscarlos por aquí. Yo creo que son estos. Deja a ver, tengo un revolucañón. Aquí está. Esa melodía comenzó la pista. Después tuve que añadirle... Eso fue de arcade. Eso lo saqué de arcade. Le cayó como anillo al dedo. Y este también fue para añadirle un poquito más de... Pues de melodía a la melodía sencilla que tenía el principio. Le añadí esa debajo. Es como una segunda voz. Entonces aquí, aquí entonces empieza lo que estaba buscando, que es como un Rhodes que lleva toda la pista. Estos son los tonos del tema. A eso le añadí muchos pads por encima. Y con la voz que le hace la melodía. Aquí entonces entran un par de efectos. Un par de... Un par de keyboards más. El bajo. El pad, que es como un bajo. Y... ¿Ves? Siguen siendo más... En Bel Haida casi todas las melodías hacen lo mismo. Pero la de arcade, que es la voz. Le subí dos semitonos. Y luego entonces entran los drums. No es complicado. De momento entran las voces. Ahí hay un cambio de snare. Aquí lo separe. Debe estar aquí para la mezcla. Aquí está el snare 1, que no suena aquí, suena acá. El snare 2, que suena aquí. Y un palito. Que yo creo que está en la primera vuelta. Vamos a ver el palito. ¿Ves? Ahí está. Entonces aquí se detiene todo. Aquí este hay como un... Que es de... ¿Cómo es? J.H. Beats. Tenía este de Embo Free Trau. Se me hizo más fácil ponerlo ahí. Y, bueno, el resto es historial. Eso es lo único que tiene la pista. La pista no es complicada. El bajo... El bajo... También añadí... Encima del bajo... Está este... El mismo bajo con un pad. ¿Ves? Entonces eso acompaña el otro bajo, que es el de Nexus. Que también entonces tengo con el... El Spectre, le añadí más... Y el... El... Chefs Omni Channel, le añadí entonces armónico. Y ya con eso. Con eso ya está la pista. Y con eso ya su amiga va a contarle. Tengo malas intenciones que Dios nos guarde. Yo tu perreo, no estoy pa' que sude la que arde. Te echo venir tantas veces con que tú... Quedó chévere. Me encanta el tema. Búsquelo en sus plataformas digitales. Y... Nada. Chau. 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 Gracias por ver el video.